Era el mismo hotel, la primera noche en la que dormí en Estados Unidos precisamente fue en ese hotel en el que nos estamos alojando en Marina del Rey y bueno, evidentemente sí que han cambiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que la identidad, la personalidad básica de una persona se mantiene pero han sido tantas experiencias de todo tipo, profesionales, personales como para no poder decir que efectivamente, como creo que cualquiera, yo también he cambiado mucho Ni llegar a pensar por entonces que un entrenador europeo pudiese venir considerado para entrenar un equipo NBA y por supuesto pensar que me hubiese tocado a mí, no entraba dentro de mi cabeza por entonces era un joven entrenador que estaba haciendo sus primeros pasos en la carrera profesional Sí, desde luego, ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida profesional desde luego, a nivel obviamente de éxitos con el equipo, a nivel de aprendizaje por grandes jugadores a nivel de relaciones personales y de enriquecer mi entendimiento del mundo del baloncesto desde una perspectiva que no conocía, la de la selección es decir, luego ha sido una etapa que no solo me ha marcado, sino me ha mejorado desde luego como entrenador y como persona fue un inicio realmente complicado, realmente duro, pero como siempre el tomar riesgos al inicio y el pensar más a medio o largo plazo casi siempre nos ha pagado, nos ha dado razón y así fue aquella vez también con el primer tan deseado título de campeón de Europa para España Hemos tenido cambios de generación, hemos tenido cambios de jugadores hemos tenido prácticamente nunca el equipo ideal al completo presente en ninguna competición y a pesar de ello hemos competido siempre y cuando nos hemos quedado fuera lo hemos hecho luchando hasta el último segundo y mientras tanto hemos ido sumando un número alto de éxito que evidentemente está en la historia del baloncesto Nuestros jugadores de mayor peso han seguido aportando hasta que han podido ayudar, igual cuantitativamente cada vez menos, pero siempre con la idea de que hay mucha manera para ayudar al equipo y para ayudar a los compañeros el factor contagio, el factor ejemplo, todas las enseñanzas que han podido transmitir a los que ahora están preparados y están ya prácticamente asumiendo el rol de jugadores importantes y es bonito ver cómo efectivamente todo esto fluye y no tiene un punto de ruptura tiene una continuidad desde fuera antes de entrenar a jugadores como Pau Gasol o Juan Carlos Navarro pero efectivamente te cuesta percibir la grandeza que tienen y sobre todo porque son grandes porque son grandes realmente primero dentro de su cabeza y luego por supuesto gracias al talento que tienen La verdad que ha sido sorprendente como Jorge se ha sabido reciclar con tanta rapidez desde la cancha a los despachos y con una capacidad de mantener una buena parte del patrimonio que es desde luego impagable Jorge como jugador era un jugador que su liderazgo lo ejercía más con el ejemplo y más estando muy bien en los momentos importantes de los partidos y de las temporadas no era necesariamente un gran orator o un gran hablador y evidentemente ha tenido que enriquecer su forma de liderar también con la capacidad de comunicar y lo ha hecho muy bien y todo se conjuntó y se fusionó en un en un espíritu de equipo increíble en una disponibilidad tremenda en poder en tres días de entrenamiento captar conceptos y sobre todo captar valores para poder competir con un equipo nosotros lo que queremos es hacer una vez más llevar al equipo al límite de sus posibilidades hasta terminar otro campeonato diciendo lo hemos dado todo y hemos llegado hasta donde podíamos llegar y esa es la recompensa que tú buscas siempre cuando participas en una competición deportiva luego la propia competición te coloca en tu sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!